Soy Juan Carlos Anaya Castellanos, Director General de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. El día de hoy vamos a hablar de lo que ha sucedido de enero a mayo en el sector pecuario. Vemos que la producción del sector bovino se ha incrementado en más del 2%, en virtud de que hemos pasado de 846.000 a 864.000 toneladas. Está creciendo la producción, pero también están creciendo las exportaciones en una forma importante en un 24%, al pasar de 122.000 a 151.000 toneladas. En el tema de exportaciones, con el incremento de los precios de los cortes finos, vemos una caída en las importaciones del 12%. Y en el caso del consumo aparente, por el tema de la inflación, la carestía, vemos que el consumo ha caído en la carne de res en 2.6%. En el tema de precios, vemos que el precio del ganado se ha incrementado en 11.4%, el precio en canal en alrededor del 21% y lo que es el precio de exportación más del 9%. Lo que vemos en cuanto al índice de seguridad alimentaria es que el sector bovino es superhabitario, es decir, estamos produciendo el 107%. Ahora vamos a pasar al cerdo. En el caso del cerdo, vemos que la producción se ha incrementado en el 2.2% al pasar de 678.000 toneladas a 693.000 toneladas. En cambio, las exportaciones se han disminuido en el alrededor de 16.5% derivado a que se ha caído la demanda de China en virtud de que ha restablecido su producción este país. En el tema de importaciones, vemos que nuestras importaciones siguen creciendo en virtud de que el consumo aparente ha crecido en México en más del 12%, es decir, las importaciones han aumentado 18.3%. En el tema del precio promedio al productor en graja se ha incrementado en más del 19%, esto es decir, que se han incrementado los precios al productor de cerdo, desgraciadamente se han incrementado los precios de sus costos de materias primas que está impactando en su rentabilidad. En el caso del canal obrador, vemos que el precio se ha incrementado en 6%. En el tema del índice de autosuficiencia alimentaria, vemos que en el caso del cerdo solamente estamos produciendo el 61%. En el caso del pollo, que estamos viendo en el caso del pollo, que se ha incrementado en una forma importante la producción 4% y en el tema de las exportaciones se han disminuido en una pequeña cantidad que casi no exportamos. Pero la importación, gracias a la producción, vemos una disminución del 6.3% y en el consumo aparente, vemos que el consumo aparente ha crecido en el país 2% en virtud de que es la proteína mucho más barata y más accesible al consumidor. En los precios al productor, el precio vivo en graja, vemos que se ha incrementado 21%, el pollo entero 20% y lo que importamos de pollo ha aumentado en una cantidad menor 16.7%. En el tema del índice de autosuficiencia, estamos produciendo el 79% del pollo que consumimos en el país. Estos son los tres minutos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Arturo Icyclopedia Estos son los tres minutos del 유mis en el país si se ac Physics C southern Estos son los tres minutos del grupo No, 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 no. Ni no, no, ni en el甚麼 темперempt que haya hiciste Hitos son los tres minutos